¡Cubletor, cubletor ya se escucha! Un sonoro que a ir de mi historia Y una gloria de paz y de gloria En el tránsito cielo que se al sol Envejamos a marchar futuro Sin volver hacia atrás la mirada Y al final de la batalla con nada Descartece en su luz otro sol En la escuela, tu alma y el surco Por caer en una eterna grandeza Por la paz, el amor, la princesa Y un futuro arrepentido mejor En la iglesia, tu alma y el surco Y desigua la canción, tu confío Para ser de la noche, el perdido El perdido, tu tiza soñó El perdido, tu tiza soñó Acto seguido Invito a la señora Presidente De la honorable Consejo del Liberante Profesora Alejandrina Bruno A hacer uso de la palabra Y establecer la apertura formal Del 45º periodo De sesiones ordinarias De este cuerpo del legislativo Buenas noches para todos Agradecemos su presencia Y con la presencia de los 11 concejales Damos inicio a la sesión de apertura De las sesiones ordinarias Del honorado del Consejo del Liberante De nuestra ciudad A continuación, por secretaría Se leerá el orden del día Orden del día Primero, sesión de apertura De las deliberaciones Del honorable Consejo del Liberante De Viales Correspondiente al año 2024 Donde el Presidente Municipal Da cumplimiento al apartado H Artículo 108 De la ley 10.027 Invito al señor Presidente Municipal A Desarrollar su Buenas noches Quiero agradecerles a todos Los presentes por estar aquí Autoridad del honorado del Consejo del Liberante Concejales, señores legisladores Provinciales, ex intendentes Autoridades especialistas Representantes de instituciones Intermedias de nuestra ciudad Y a todos los ciudadanos Que nos acompañan Hoy 6 de marzo del 2024 Me hago presente A fin de dar cumplimiento Con lo previsto en el artículo 122 Que la ley orgánica del municipio Es número 10.027 Artículo 8 Inciso H Y su modificatoria 10.082 Por cuando corresponde informar Sobre el estado de situación municipal Al cierre del ejercicio 20.23 Y exhibiré algunos lineamientos Que configuran un plan de trabajo Previsto para este 2024 En primer lugar Quiero agradecer nuevamente A los ciudadanos La confianza depositada Por segunda vez En esta gestión Seguimos trabajando De cara a los ciudadanos Con la transparencia Que nos caracteriza Y con el compromiso Puesto a mejorar La calidad de vida De los que agresen cada día A nadie A nadie escapa La situación De cómo se recibió La provincia Un estado Desbastado Deudado Y desordenado Además de la situación Nacional Un país Con hiperinflación Con índices Alarmantes De pobreza Y desocupación Asimismo Un presidente Que surge De una nueva fuerza Y que está implementando Una política De ajuste extrema Con algunas cosas Del gobierno nacional Estamos de acuerdo Por ejemplo En terminar Con los bolsones De corrupción Y darle transparencia Al manejo De los fondos públicos Esperamos Que el presidente Cumpla con esta palabra Sin embargo No es igual Recortar todo Que administrar Honorablemente Estamos convencidos Que cada uno Tiene que cumplir Su rol Desde la municipalidad Debemos mantener Los espacios públicos Prestar los servicios Recoger los residuos Mantener La traza vial Y el gobierno Provincial Por su parte Debe ocuparse De la salud Seguridad Y educación Pero ahora bien La nación Tiene la obligación De darle a la provincia Lo que le corresponde Respetando Las leyes vigentes Y la constitución Por eso No estamos de acuerdo Con el reporte Indiscriminado De fondos Que son fundamentales Para el crecimiento De la localidad Si es una caja Política Como dice El presidente Lo que tiene que hacer Es administrar Honestamente No desaparecer Un ejemplo De esto Es el fondo Financiero Desarrollo Energético Que ha sido eliminado Y estamos Absolutamente En contra De esa decisión El ajuste No debe Seguir pagándolo Lo más pobre Porque los índices De pobreza Siguen aumentando A un ritmo Escalofriando No obstante Esta situación Tan difícil En nación Y provincia Que repercute Directamente En la economía De nuestro municipio Vamos a seguir Trabajando Para el crecimiento De nuestra ciudad Para comenzar Con el resumen De lo realizado Durante el 2023 Voy a destacar El trabajo Y honorable Consejo Deliberante Que ha sido De vital importancia Se llevaron a cabo Un total De 13 sesiones Ordinarias Una sesión Especial Además de 25 reducciones De comisión Lo que refleja Un compromiso Contante Con la labor Legislativa En este periodo Se logró La sanción De 71 ordenanzas Que sin duda Alguna Tiene un impacto Significativo En la vida De los ciudadanos Además Se emitieron Cuatro resoluciones Nueve decretos Y tres comunicaciones Lo que indica La diversidad Y el alcance De dicha labor Como hemos hecho Desde que asumimos Podemos mostrar Una gestión Honesta Y transparente En el manejo De los recursos Del municipio Tal como está Publicado Y conforme El balance De acción El 21 de diciembre Del 2023 La municipal Y paridad De real Tuvo ingresos Con la suma Total De 1836.166.083 Pesos Y se comprometieron Gastos Por 1700.716.332.897 En cuanto a la composición De los recursos Se informa Que el 32% Corresponde A recursos Geninos Y el 47% A coparticipación Nacional Y el 21% De coparticipación Provincial Respecto Respecto a los gastos Se informa Que el 85% Correspondió A gastos Corrientes Mientras que el 15% Se destinó A inversiones En lo que Respectan En préstitos Tomados Según la ley Número 10.480 Para la adquisición De la planta De asfalto Se ha dado Cumplimiento A las cuotas De amortización De intereses Y capital Cuyos vencimientos Operaron En los meses De febrero Y agosto Con un monto Total De 81.381 Dórabe E incluso Ya pagamos Las cuotas Correspondientes A febrero De 2024 A las claras Es posible Determinar La correcta Aplicación De los fondos Públicos Para la compresión De los objetivos Y metas Del Estado Municipal Desde el área De compra De la Secretaría De ingresos Públicos En estadística Y modernización Se han realizado 12 licitaciones Privadas 5 licitaciones Públicas Y 105 Cotejos De precios Alcanzando 122 Procesos De compra Establecidos En la norma Vigente Otorgando Transparencia Eficiente Y eficacia En el manejo De los fondos Públicos Garantizamos El derecho Al acceso De información De los ciudadanos Con la confección Y publicación Del boletín Oficial A finales De diciembre Se emitió La publicación Número 331 Asimismo Se continúa Con la implementación Progresiva De la ordenanza 2044 2021 Que crea Domicilio Electrónico De los contribuyentes Que permite avanzar En la meta De despapelización Y ordenamiento De los trámites Administrativos Esto nuevamente En el marco De las políticas De cuidado Del ambiente Los servicios Que presta El municipio Son posibles Gracias Al uso Responsable De los fondos Que administran Proveniente Del pago De contribuciones Esto implica También Que se tiene La responsabilidad De gestionar El cobro De las deudas De aquellos pocos Que no pagan Las tasas Establecidas Como resultado Del trabajo Realizado Por la confección De convenios De pago La implementación De nuevos Mecanismos Electrónicos De recaudación Como adhesión Al débito Automático Bancario Por CBU La recaudación De tasas A través De un río Servicio Y el botón Pago Se ha visto Implementada Significativamente La recaudación Como premio A nuestros Contribuyentes Continuamos Con el sistema De descuento Un concepto De buen pagador Para la tasa General inmobiliaria Que significó Para el municipio En el mes De diciembre Una reducción De ingresos De 6.367.000 Pesos Además Cabe destacar Como competencia De esta misma Área Que se realizaron 25 habilitaciones Comerciales En materia salarial En el periodo Comprendido Entre enero Del 2023 Y enero Del 2024 Los empleados Municipales De plantas Permanentes Han obtenido Un aumento Del 248% Sobre los Básicos Vigentes Lo que implica Uno de los Personajes Más elevados A nivel Provincial Además Dimos respuesta A un viejo Reclamo De activos Y pasivos Y pasivos Municipales Implementando Un gran Aumento Progresivo Para que Deje de existir El mínimo Garantizado Con esta decisión Logramos que El 50% De los Empleados Que estaban En esa Condición Ya no Estén Además Nos comprometimos A que En la medida Que la situación Económica Vaya Mejorando Seguiremos Con estas Acciones Y para que Nadie quede En esa Situación Desde la Secretaría De Gobierno La Seguridad Y la Obvivencia Ha sido De vital Importancia Para la cual Nos hemos Ocupado De fortalecer Las herramientas De prevención De delitos Con las que Nos hemos Comprometido Desde hace Un tiempo El sistema De video Vigilancia Es una Vella Y actualmente Contamos Con 17 Cámaras Activas Distribuidas Dentro De la Plata Urbana Dos De ellas Con lectoras De patentes Ubicadas En ambos Accesos De la Ciudad Aunque El centro De monitoreo Es responsabilidad De la Delegación Local De la Policía Provincial Nuestro Personal Municipal Se encarga Del mantenimiento Y reparación Del sistema Para asegurarnos De que siempre Este en Funcionamiento Hemos Regresado Una propuesta Al ministro De seguridad Y justicia De la Provincia Para Unificar El sistema De monitoreo Provincial Y municipal Fuimos Incluidos Dentro Del operativo Barro Seguro Una fuerte Apuesta Del gobierno Provincial En materia De seguridad Prevención Del delito Y venta De Supefaciente La Guardia La Guardia Trabaja Trabaja Las 24 Horas Del día Los 365 Días Del año Con un grupo De 20 Personas En turnos Rotativos Realizando Operativos De control De documentación Vehicular Alcone Y contaminación Sonora Permanente Todo esto Con el objetivo De mantener La tranquilidad De la ciudad Y garantizar La seguridad De nuestros vecinos El sistema De alerta Comunitaria Se ha convertido En una herramienta Crucial En nuestra lucha Contra la inseguridad Cientos de vecinos Han confiado En su eficiencia Y a la fecha Ya contamos Con 10 centrales Instaladas Y en correcto Funcionamiento El área Del registro De conducir En el último Período Se emitieron Un total De 1758 Licencias Y distintas Modalidades La educación Vial No se detiene Solamente Con la misión De licencias También se enfoca En la formación Desde la infancia Por eso Se brindaron Charlas En diferentes Establecimientos Locales Escolares Locales Perdón Y en la zona Como Estación Sosa Tavosi Hacia Calidad Palmena Participaron En esas charlas 1350 alumnos De nivel primario Y 910 alumnos De nivel secundario En el 20 23 Los jardines Maternales Abregaron 100 niños Como cada año Se desarrollan Diversas jornadas Y actividades Especiales En el marco Del plan Nacional De primera infancia Que subsidia Los jardines Castillito Y Campanita Se financiaron Importantes Carreras De repasión Cuesta En valor De ambos jardines Y se escribieron Juegos didácticos Para toda la sala La educación Es un pilar Fundamental Para el desarrollo De nuestra comunidad Por ello Hemos realizado Hemos realizado Aguas gestiones Que permitan Ofrecer Nuevas alternativas Para que nuestros jóvenes Puedan formarse Y progresar En el mundo laboral Cada día Más exigente En primera instancia Se desarrolló En el Centro Cultural La segunda Feria de Carreras Que permitió Acercar a los estudiantes Las ofertas Académicas De diferentes Casas de estudios Desde Arizona Se dio Ingrada Al convenio Con la Universidad Tecnológica Nacional Para exportar Los recursos Necesarios Para el pago De la curta De tres alumnos De la carrera De pregrado Tecnicatura Universitaria En Industrias Alimentarias A las que se le brindó Transporte diario Para que asisten A sus clases También Hemos continuado Asistiendo Al grupo De estudiantes De la carrera De profesorado De nivel inicial Que deben Movilizarse Diariamente A la ciudad Vecina De seguir Para ello Se dispone De un móvil Municipal A diario Que reduce Un 50% El costo En transporte Y el tiempo De espera Se otorgaron Pasajes Reactivos Para estudiantes De la Tecnicatura En enfermería Y el profesorado De biología Que realizan Sus prácticas Profesionales En los Oconios De la capital Imperial Asimismo Renovamos El convenio Para ricas De residencias Con la Universidad Nacional Editoral Que durante El 2023 Anojó Sin costo Alguno A tres Estudiantes Y en el 2024 La necesidad A seis Jóvenes Yerencia Firmamos Un convenio Con el Centro Comercial Industrial Agropecuario Y de servicios Del diario Y la Asociación De estudiantes De industria Metalúrgica De entre ríos Lo que dio Inicio al curso De formación Profesional De automotrización Industrial Nivel 1 También con la Universidad Tecnológica Nacional Y la Universidad Autónoma De entre ríos Lo que prevé En el listado De cursos Y capacitaciones Con rápida Salida Laboral Y pasantía Educativa Dentro de las Dependencias Del municipio Se dio Continuar A la labor Conjunta Con la Coordinación Departamental De Educación De jóvenes Y adultos De la provincia Para ofrecer Talles Y oficios Se licitaron Un total De siete Capacitaciones Dos de ellas Se desarrollaron En dependencias Municipales Estamos Realizando Constantes Gestiones De las Oportunidades Del Consejo De Educación De la provincia Y sus Diferentes Áreas Como la Dirección De Educación De Jóvenes Adultos A los Fines De ofrecer Mayones Alternativas Para que Los ciudadanos Accedan A una Educación Gratista Y de Calidad Continuamos Brindando Apoyo A las Diferentes Instituciones Intermedias De nuestra Localidad A Instituciones Educativas Hemos Realizado Donaciones De pintura Bateria De ceremonia Árboles Luminarias Mantafuegos Juegos Y bancos De plazas Reciclados Y colaciones Para festejo De fechas Especiales También Hemos Asistido A la Residencia De niños La Residencia De jóvenes Y adultos Instituciones Deportivas Y religiosas Con viajes gratuitos En la Unidad Municipal Desde Desde el área De Dormatología Ambiente Isonosis Durante El último Ángel Hemos Inspeccionado A comercios Que Venden Y Manipulan Alimentos Hemos Ofrecido Jornadas De Capacitación En Manipulación De Alimentos Y Buenas Prácticas De Manufactura Otorgando Los Certificados Correspondientes Continuamos Con la Emisión De Certificados De Uso De Suelo Además Informamos Periódicamente A la Secretaría De Ambiente Isonosis De La Provincia Sobre Las 15 Trampas Ubicadas En Diversos Puntos De La Ciudad De Acuerdo Al Protocolo Sanitario De Epidemiología De La Provincia Se Realizan Los Bloqueos Sanitarios Frente A Un Caso Positivo De E Hemos Mantenido A La Política De Control De La Población Animal Logrando La Organización De 528 Castaciones gratuitas En el Tiro Con Móvil Junto Al Grupo Voluntario De Ángeles De Cuatro Patas Llevamos Adelante Un Importante Campaña De Concientización Y Sensibilización Sobre La Tenencia Responsable De Las Potas Seguimos Haciendo Incapié Mejorar Las Condiciones Laborales De Los Trabajadores Municipales En Este Sentido Servicios De Higiene Y Seguridad Laboral Ha Trabajado Para Preservar La Intimidad Física De Los Trabajadores Y Controlar Las Condiciones De Trabajo Ajustándose A Las Normas Vigentes Para Prevenir Accidentes Y Infermedades Laborales Hemos 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 Adquirido Ropa De Trabajo Y Elementos De Protección Personal Adecuados A Cada Actividad Y Sus Riesgos Ineventes Además Se Ha Brindado Capacitación En Reanimación Cardio Comunal Primero Auxilio Y Manejo Del Desfibrilador Para Mejorar La Capacidad De Respuesta En Caso De Emergencia En el Servicio De Atención Ciudadana Durante el 2023 Se Recibieron 734 Reclamos Los cuales Fueron derivados A las dependencias Correspondientes Para su Resolución Respecto De La Adhesión A La Red De Municipios Contra El Cambio Temático De La Asociación Civil Red De Acción Temática En breve Tendremos Los Resultados Finales De La Emisión De De Gases De Efecto Invernadero Lo Que Nos Permitirá Actuar En Consecuencia Para Discutir Durante El Último Año La Subsecretaría De Cultura Educación Vendó Con Recursos Genuinos Municipales 17 Talleres Namuales 13 Talleres Muxuales Y Un Seminario Totalmente Gratuito Para Personas De Todas Las Edades Más De 400 Ciudadanos Han Participado De Ellos La Agenda Cultural 2023 Fue variada Con Creatividad Y Compromiso Organizamos Un Total De 18 Eventos Incluyen Conferencias Seminarias Y Actividades Recreativas Aparte De Los 8 Actos Oficiales Participamos Activamente En La Promoción Y Colaboración De Eventos De Gran Importancia Para La Comunidad Como La Fiesta Nacional De Asado Con Fuero Estación Diario Raíces Y Sabores Organizados Por El Club El Festival Con Sabor Apoyo Y El Torneo Patrocito Organizado Por El Club Atlético Arsenal También Brindamos Asistencia Financiera La Escuela La Semana La Ciencia El Aniversario Número 70 La Escuela Normal Y La Sala De Teatro Barajara Con eso Demostramos Nuestro Compromiso Y Apoyo A Causas Importantes De La Comunidad Seguimos En Forma Gratuita En Un Sin Número De Oportunidades Salud Del Centro Cultural Para Actividades De Instituciones Educativas Religiosas Y Deportivas Adolescentes Y Jóvenes Que Buscan Recaudar Fondos Para Su Viaje De Estudio Nuestro Punto Digital Minó Conectividad Y Capacitaciones Para El Público En General A Diferentes Grupos Etarios Con Talleres Y Teleconferencias Para Una Educación Continua Y De Calidad En materia De Obra Pública Nosotros Ya Veníamos Trabajando Fuertamente Los Consorcios De Vecinos En El Marco De La Colaboración Público Privada Para La Concreción De Mejoras Que El Estado De Por Si Solo Nos Puede Financiar Somos Adelantados En Eso Porque Hace Cinco Años Que Venimos Trabajando En Conjuntamente Con Los Vecinos Perdón Desde 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 Dirección De Obras Públicas Continuamos Abordando Un Plan Agresivo De Pavimentación Que Permite Mejorar La Transitalidad De Los Vecinos Dentro De La Trama Urbana Y Su Égido Durante El 2023 Ejecutaron Veinte Cuadras De Pagamentación Con 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 Fáltico Una En Calle Uranga Dos En Calle Los Robles Tres En Avenida Rosa De Benitente El Nodo Rausso Y La Repagamentación De Tres Cuadras De Calle 24 De Septiembre Cinco Cuadras Y Metas De Cordón Puneta Doce En Calle Los Robles Y Tres En Calle Rosa De Benitente Además Con Fondos Propios Se dio Intervención Al Nodo 7 De Julio Rausso En Los Periplanes Que dio Con Estimilar Los Barrios De La Florida La Loma Centenaria Y Francisco Ramírez Dicho Proyecto Incluyó 2.500 Metros Cúbicos De Movimiento De Suelo 940 Metros Lineales De Cordón Puneta Y Badenes De Ormigón Armado 70 Metros Lineales De Vereda 2.400 Metros Cuadrados De Calzada Con Piedra De Arroyo 1.200 Metros Cuadrados De Pavimentación Con 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 Y Se dio Solución Definitiva A La Desarga Pundial Todas Las Etapas Del Proyecto Se Organizaron Con Personaje Maquinaria Municipal La Obra Demandó Un Plazo De Ejecución De 6 Meses Y Una Inversión De 30 Millones De Pesos No Material También Continuamos Con Reemplazo De Rosa Por Piedra De Arroyo En 23 Cuadras Incluyendo Los Fresos Los Nianduray Los Naranjos Los Paraísos Los Garanday Los Quebrachos Los Ciprés Misiones Y Seguí Utilizando Un total De 1200 Metros Cúbicos De Este Material Asimismo En Avenida San Martín Sector Sur Se Realizó El Acondicionamiento 250 Metros Lineares Con Piedra Basáltica Más Terminación Del Cordón Puneta También Procedimos Al Retiro De Cordón Iluminaria Ubicada En el Centro De Las Calles Que Descubrieron Turquiza Y Entre Ríos Y Martín Banuco Entre Estrada Y San Martín A los Efectos De Mejorar La Circulación De Amazona Se Vio Perfinalizada La Primera Estapa Del Plan De Consolidación Vial Que En un Principio Se Había Acordado Que La Provincia Financiaba El 70% Y El 30% El Municipio Sin Sin embargo No Tener Readecuación Presupuestaria Y En un País Con Hiperinflación Finalmente El Municipio Aportó El 65% De La Obra Y La Provincia Sobre El 35% Esto Significó 100 metros De Adelante En el Plan Argentina Hace La Obra De Pavimentación Con Ordigón Elaborado De Calle Martín Panuto Entre Chubut Y Rocamora Del cual Solo Recibimos El Anticipo Financiero La Obra La Obra La Fecha Presenta Un 60% De Avance Físico Y Cuatro Certificados Pendientes De Pago Por Lo Que La Ejecución Se Encuentra Interruptida Frente Al Incumpimiento De Las Obligaciones Del Gobierno Nacional Por Último En lo Que Se Refere A La Red Vial Es Importante Destacar Que Hemos Trabajado En Mantenimiento Y Colocación De Alcantanilla De Caminos Rurales Para Garantizar La Transitalidad Y Conectividad Entre El Égido Y Nuestra Ciudad Y Entre Égido Mismo Y Todas Las Dependencias Principalmente Edificios Educativos En Este Sentido Seguiremos Trabajando Águamente En Conjunto Con La Dirección Provincial De Vialidad Para Beneficio De Todos Los Habitantes De Nuestra Comunidad En Cuatro A Los Espacios Públicos Destacamos La Puesta En Valor De La Plaza De Guías Incluyó La Colocación De Nuevos Juegos Iluminación Construcción De Veredas Pregnetales Con Inversión 1.100.000 Pesos De Recursos Propios La Soledad En Avenida San Martín Entre Paluz Villa Nicolás Construcción De Sendas Piatonales Y Rampas De Accesibilidad Cordón Pumeta En La Vista El Atletismo Que Permitió Elimitar La Mismo Y Facilitar El Mantenimiento Con Formas Nacionales Del Ministerio Desarrollo Social Construimos El Callón Multideportivo Accesible Dentro Del Predio Del Podio Deportivo Se Rejecutaron Refacciones Entre Pendencias Municipales Con Un Total De 2.500.000 Pesos Con Recursos Geminos También Se Construyó Un Módulo De Dicho Doble Agregando 48 Cavidades Al Cementerio Municipal Con Una Inversión De 2.000.000 De Recursos Geminos En El Transcurso Del 2023 Hemos Producido La Planta De Asfalto 3.392 Toneladas De Concreto Asfáltico De Las Cuatro 1.700 Se Han Utilizado Para Trabajo En Diferentes Sectores De La Ciudad Y 691 Toneladas Fueron Vendidas A Otros Municipios Lo Que Ha Significado Un Ingreso De Fondo Genuino Para Las Además Continuamos Entregando Afalto A Realidad Provincial En El Marco Del Convenio Para La Repalimentación Del Acceso A Ciudad Por Avenida Humberto India Ya Comenzamos Con Un Un Un